Hola a todos y a todas, en este vídeo anuncio a la ganadora de la semana, que es Gloria Weekend. Gloria, felicidades, has conseguido un tándem conmigo para seguir practicando tu español. ¿Cómo se consigue un tándem conmigo para seguir practicando? Muy fácil, rellenad los cuestionarios que aparecen en la página principal. Esto os dará puntos, si veis un simbolito de 200 es porque el cuestionario final os da 200 puntos. Además, por cada tándem conseguimos puntos y al rellenar los formularios de feedback, después de cada tándem también nos da puntos. Nada más, que hagáis muchísimos tándems en esta última semana y que practiquéis mucho vuestro español y que disfrutéis. Nos vemos en el siguiente vídeo.